Hola, hola chicas y bienvenidas a mi canal una vez más. Muchas gracias por acompañarme y estar conmigo un video más. En esta ocasión vengo con este look, que es un look arábico y colorido. Espero que este look sea de su agrado y si les gusta este look y quieren aprenderlo a hacer, pues síganme en el siguiente tutorial. Vamos a comenzar aplicando este corrector de Avon en el tono Almond en todo nuestro párpado y para acabarlo de difuminar voy a estar utilizando mis dedos para que se impregne bien todo el párpado. Esta va a ser nuestra base de sombra y vamos a aplicar este tonito que es como un tono canela y este va a ser nuestro tono de transición. Lo estoy aplicando con esta brocha gordita y lo estoy difuminando al mismo tiempo que lo voy aplicando para que después nos ayude a difuminar los otros colores que voy a estar utilizando. Una vez esté bien difuminado, entonces vamos a aplicar este Jumbo Pencil de NYX en el tono Milk en el párpado móvil y esto lo que va a hacer es que va a darle más intensidad a los colores. Para este maquillaje voy a estar utilizando la Electric Palette de Urban Decay y voy a estar comenzando aplicando el tono Trash en la primera parte del párpado móvil desde el lagrimal hacia adentro. Luego voy a aplicar Yilted en la tercera parte del párpado móvil con una brocha de aplicar color y con una brocha de difuminar voy a estar aplicando Slower, que es este tono anaranjado bien bello que trae esta paleta y mientras lo aplico lo voy difuminando, llevándolo entonces un poquito hacia el área de interna del ojo y difuminándolo lo mejor que podamos tratando de que no se pierdan los otros colores. Con esta otra brocha de difuminar voy a seguir difuminando entonces el tono que apliqué y también voy a difuminar lo que son los dos tonos del párpado móvil, el Trash y el Yilted. Voy a repasar entonces lo que es el tono Trash porque se perdió un poquito la difuminación y lo voy a estar llevando hacia el otro tono que es el Yilted y del Yilted también lo jalo como para encima del Trash para que quede el trazo como difuminado y no haya marcas pronunciadas entre ambos colores, aquí es donde digo que llevo un color hacia el otro y así difumino esa línea y no se ve muy marcada. Voy a estar aplicando este color cremita en lo que es en mi hueso de la ceja para que entonces el maquillaje se vea más limpio. Y vuelvo a difuminar lo que es el tono Slower. Para el lagrimal voy a usar el tono Rebel que es este plateado y esto lo que va a hacer es que nos va a eliminar lo que es mi lagrimal. En la línea de agua, perdón, en la línea de las pestañas inferiores voy a estar utilizando este Jumbo de Avon que es el tono Celadon, que voy a estar haciendo una línea y después lo voy a estar cubriendo con lo que es este tono que se llama Freak. A la vez que tenga esto listo entonces voy a proceder a delinear, voy a estar utilizando mi delineador líquido de la marca New York Color y voy a estar haciendo un delineado bastante fino pero bien alargado hacia la parte externa del ojo. Como ven lo estoy subiendo casi hasta el final de lo que es el tono Slower en el canto externo del ojo. Y una vez lo termine entonces voy al área del lagrimal y voy a estar haciendo este triangulito que va a alargar un poco más mi mirada. Y con el mismo delineador entonces voy a delinear un poquito la línea de las pestañas inferiores, un poquito más arriba de donde apliqué el lápiz y el tono Freak. Y después con una brochita finita de esas de puntitas voy a estar difuminando lo que es este delineado. Una vez termine con los ojos bajo el rostro voy a estar utilizando el Coral Sandy Beach de la marca Jordana para... este va a ser mi blush. Y voy a estar utilizando este iluminador de Wet n Wild Fergie que es el tono Hollywood Boulevard y con mi brocha de abanico lo voy a estar aplicando sobre lo que es el blush, el área de mi nariz, mi frente, el arco de cupido. Y luego entonces voy a proceder a pintar mis labios con este labial que es de Avon y este es el tono Cantaloupe, es uno de mis labiales favoritos. Y por último voy a terminar aplicando mi mascara que es la de Wet n Wild, la... Esa misma que se me olvidó el nombre ahora. Y voy a estar dando varias capas de esta mascara para que mis pestañas se vean un poquito más intensas. Y listo chicas, este viene siendo el resultado final de este look arábico y colorido. Espero que este look sea de su agrado y no olviden regalarme su pulgarcito si les gusta este video, si llegaron a mi canal por casualidad no olviden suscribirse y me pueden seguir en mis redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, Makeup by Gasolindia. Si tienes Facebook te puedes unir a mi grupo en Facebook, Adictas al Maquillaje. Y no olvides que subo video los martes, jueves y sábado. Muchas gracias por verme.